hola amigas y amigos bienvenidos a sinaloense mar y tierra hoy vamos a poner a coser pulpo te voy a mostrar la manera en que yo lo hago espero que te guste aquí tengo seis pulpos pequeños ya están limpios les hemos retirado las vísceras los ojos y el piquito que traen abajo para coserlos vamos a necesitar un trozo de cebolla tres dientes de ajo hojas de laurel pimienta negra tres clavitos de olor y una cucharada sopera de sal de grano ya tenemos agua comenzando a hervir vamos a poner la cebolla los ajos las hojas de laurel y la pimienta y el clavo agregamos la cucharada de sal de grano como puedes ver el agua ya está hirviendo y vamos a comenzar a poner nuestros pulpos lo vamos a sumergir una vez otra vez tres veces miren qué bonito se ha puesto y hacemos lo mismo rápidamente con los demás pulpos ya que hemos puesto nuestro pulpo o nuestros pulpos vamos a coser por media hora y vamos a checar si le falta un poquito lo dejamos unos cinco a diez minutos depende del tamaño del pulpo aquí tenemos ya nuestros pulpos vamos a pinchar con un tenedor para checar la suavidad de los pulpos yo los he cocinado por 35 minutos ya los voy a retirar para que se enfríen aquí tenemos ya nuestros pulpos vamos a dejar que se enfríen para poder manejarlos y están listos para cortar en trocitos y para que los prepares como a ti te gusten más espero que les haya gustado esta sencilla forma de coser el pulpo muchas gracias por su visita y muchas bendiciones a todos ustedes los invito a que se suscriban y me regalen un like nos vemos muy pronto en un próximo vídeo bye